Hola panditas, ¿cómo están? No me voy a ver yo a la cámara, sino la casita llama mucho la atención. Es una casita de muñeca, quería mostrársela. De hecho está algo incompleta. Por ejemplo, vamos a empezar... Bueno, empezamos de abajo. Si se fijan, está la puerta abierta porque hay duendecillos aquí y viven. Nadie la abrió. No sé cómo sucedió. Vieron, se abrió la florita. Y bueno, tenemos lo que es la escalerita. Tiene su macetita. Las ventanas que tienen vidrio. Y el primer cuarto es la cocina. Y podemos ver que tiene las sillitas. Aquí hay pan. Miren cómo está todo bonito. Una dona, unos cuernitos. Aquí hay como un... Ah, dice mostaza. Miren. Tenemos salsa de soya. Y pues prácticamente esa tiene su puerta de madera. Y... Puede ser un mueble. Que en realidad pues no tiene nada. O si tiene... Tiene unas copas. Que están algo sucias. Y pues está algo oscuro, pero... Esta es la cocinita. Nos pasamos a lo que es la sala principal. Aquí está la puerta de madera de la cocina que comunica a la cocina. Y aquí hay una lámpara que se cayó. Que debería de estar aquí pegada. Pero se cayó. Y aquí tenemos los sillones. Miren qué bonitos están. Un jarrón de estos súper caros. ¡Ay Dios! El sillón grande. Las mesitas. De madera que... O sea, está súper real porque se abre. Miren. El... No sé cómo se le llama esa cosa. Aquí hay como... Este es un perfume. Y varios como no sé, adornitos. Y hay una escalera al fondo. Está algo oscuro. Pero aquí se ve. La escalera. Que comunica a lo de arriba. Que este es el cuarto. Que en realidad pues no hay nada. Porque faltan... Pues una cama. Y aquí están las escaleras. Y hay otras escaleras. Que comunican el ático. Miren. Miren. Miren la puertita. Que en el ático tampoco hay nada. Porque somos pobres. Miren. Está muy grande el ático. Aquí esto es lo que hay en la parte de arriba. Y en este es el baño. Está... La recabana no está. Para el baño sí. Y en el baño pues podemos encontrar... Un botecito de basura. Papel de baño. Rosita. Una taza. Súper bonita. Jabones. Jabones. Hay una especie como de... Hierbitas aromáticas. Un banquito para los niños. Aquí hay más perfumes. Un peine. Que está pegado. Lo pegó mi mamá. Pero ahí lo pueden observar. Un cepillo. Un perfume. El lavabo. Un cepillo de dientes con una tacita que también está pegado. Con el cepillo no. Se supone que es un cepillo de dientes. El espejo. Ahí se puede ver la cámara. Creo. Y aquí están pues... La bañera. Tiene su cortinita para que se bañen. Y... Adentro pues está el jabón. Y un patito de hule. Que en realidad no es de hule, es de esponja. Pero miren que súper bonito. Y pues aquí es donde se ponen así como que las demás cosas del baño. Y este es el baño en general. Bueno, está súper bonito. Este jabón. Está algo sucio. Y también acá tenemos lo que es un balcón. Y unas macetitas. Y aquí adentro tampoco hay nada porque como les comento somos pobres. Pero aquí se supone que debería de ser como que la cochera. Si les gustó el video del tour de la casa de muñecas, denle like y suscríbanse. ¡Chau! 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 ¡Chau!